buenos días bueno entonces ya continuamos aquí camino a el potrero dijeron el potrero en la montaña como ustedes le quieren llamar el rebaño o no hay vacas bueno se supone que allá vamos a ver las vacas pero como que no hay entonces entonces bien hay veces que se van hasta el lado de donde está a la orilla del río se van para ahí así que a ver si estarán ahí o si se las habrán llevado de este lugar que dios buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buen día yo cuando estaba chiquita me subía al tanque con la cari de chiquita me subía pero para el lado tan 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 ¡Uuuh! ¿Saben qué? Bueno, vamos a irnos a la casa. ¡Ay, sí! Si aquí la del tabogán dice, mira! ¿Qué? Están que no es tanto, pero bajante. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo no voy a poder. No, yo no voy a poder. No, yo no voy a poder. ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, 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 ya me dio la tienda. ¡Ahhh! ¡Dale la cámara! ¡Salté cuerpo! ¡Yo me quiero subir también, bicha! ¡Ay, toma! ¡La verdad! ¡Espera! ¡Dale la cámara porque sale la cámara! ¡Ahí arriba me la paso! ¡Tenga! ¡No, voy a subir y me la alcanza por! ¡Ay! ¡Ay, está llenita, eh! ¡Ay, está llenita! ¡Ah, está llenita! ¡Ah, está ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Hola! ¡Acá! ¡Se me la sube bien que yo me quiero subir! ¡Esprecha! ¡Esprecha! Perdónenos, perdónenos, pero es que hoy nos hemos vuelto a Malías un poquito nosotras. Agarrando la vista aquella. Espérate, espérate. Ay, qué bonito se ve el cielo. Ay, qué chido. Miren qué lindo se ve. Más para que vean que vale la pena subirse aquí. Miren qué bonito, qué bonito. Esto no lo hacemos todos los días. Nosotros de Malías andamos ahorita un rato. Por primera vez en la historia. Hola. Aquí antes nos regañaban que vinieron a hacer el tanque. Hasta el hambre le pusieron. Sí, yo me acuerdo que hasta el hambre le pusieron. Venía a goler esta florcita. ¡Qué rico, abuelo! Míche, nos acercó mucho a la orilla. Sí. ¿Qué? 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 Ay, no, Míche. Miren qué rico, abuelo. Qué loco. Vamos al suelo. Míche. Míche. Ay, no. Míche, me mareé. Quiero salir. Dame la voz al saco. Dame la voz al saco. Dame la voz al saco. No puedo ya. Míche, no puedo ni para el antiguar ni para el antiguar. Dame la voz al saco. Sama mía, perfecto. ¿Qué? Porque sube a los huevos. Tiene Don Poli. Mira si viene Don Poli con los papeles tampoco. No sé. Muevelo. Dale, yo se lo hiciste. No, mira para abajo. Chepillo ese. Dale la cámara porque no se enfoque y no se enfoque. Sí. Dale la cámara chiquilla. ¿Por qué le crees a la Clarice? Dice que la cámara es la Clarice. Dice que la cámara es la Clarice. Dice que la cámara es la Clarice. No vas a creer. Ay no vas a creer. Ay no vas a creer. De aquí me iba a descubrir. Con que el superáceo es la Evolution vas a creer que va a estar. Andamos, esperate una toma de ella. Andamos. No te vas a subir. Este es que es un polo. Iris. ¿Ah? Iris. Sí. Párense todos allí para que quede una portada bonita. Está en cámara grande. Está en cámara grande. Está en cámara grande. La chiquita. Ahí está. Párense allí todas. Y así para que quede una portada bonita. Mira para allá. Vaya en latismo. ¡Bichas! Chicas. ¿Así? Bichas. Pónganse. ¿Por qué me miras? Bichas, pónganse para que quede una portada bonita. Tal vez la dejen. Roxana. Pónganse bien. Pónganse bien. Ay, apuraste. Una semana pasada. Ya. Va que sí está venida. Sí, pero Roxana se fue. Roxana. Ay, que no quede ella. Es que la Roxana. Ay, que apuraste vos. Ay, que no te pones bien. No, no. Bueno, ya. Un, dos, tres. Sonrían. Ni la van a poner y... ¡Ay! Bien. Yo, Serina, podía subir el tanque. ¡Guau! Oye, la bajada, la bajada, miren. Ahí va, la bajada. Ahí va, la bajada. Ahí va, la bajada. Miren. 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 ¡Guau! Bájense, por favor, en Buenos Aires. No, la llave. De ahí cabal. Cabal esto. Sí, la ve. ¿Dónde tenemos? Ahí lo tienes. Yo te tomo un poco de miedo. Callaron, la llena. Aquí veníamos a jugar. Sí. 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 Yo estaba más chiquita, y jolo aquí pasaba. Hubo un tiempo que le pusieron alambre. Sí, porque yo solo aquí pasaba. 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 Sí. Pero, ¿qué creen? Después viene y no es. Vuelve. Con una patilla. No. Don Polo puso eso para que los niños nos subieran. O sea, yo. Ajá. Porque con la Normi nos veníamos y nos subíamos. Y estábamos. Estabamos más chiquititas. Más tremenda. Sí. Pero ahí llegaron. Dejé volar. Chica. La botó a un ginato. No te miren. Ay, perdón. La niña no la ha ido. Fue un ginato. Iris, yo pregunté y no contestó. ¡Ven! ¡Ven! Yo venía recorriendo el tanque. ¡Ven! 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 Que era cuadrado. Ya, ya lo dejó. ¡Ay! ¡Ay! Es que lo... ¡Ay! Ya no puedo. Tranquila. Es divertido. Mi niña Camila si se va a tragar. Por ahí cayó. Mis flores no me las van a tirar. Ay. Yo pegué la pizza. Les estaba diciendo mis flores. No. 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 De aquí no te agarré. No puedo. Del candado. ¡Ay! ¿Qué? Con calzones. No llegaron. No, pero es que yo ramillete, querida. Ramillete. Ramillete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alcanza más ramillete de flores. ¡Ay! ¡Bicha! ¡Bicha! Bájame ramillete de encima. ¡Bicha! No gritan, no pargan. Sí, bicha. Bájense ya. Era una travesura chiquitita. No van a creer que nosotros aquí pasamos tu vida. No van a creer que nosotros aquí pasamos tu vida. Oye. Los aromas ellos simían mi mamá. Si la ves. Oye, como ya estamos grandecitas. Una pieza, bájase. Oye, oye, mía guiún. ¡Mum, weiú, mamá! Cucoo cómo m Stream! Te soñó el hojón. Vení,バ Sign causo moly labor. Vení para sacrificarse para una espalda. En el de abajo y agarrate el volado. Mira, agarrate el volado y agarrate el volado. Y nosotras nos subimos allá. ¿En qué? Allá. En el Mega. No, pero allí me panique yo. Pero qué lindo. Pero ya no. Oye, agarrate el volado del tubo. Como me muevo. Agarrate el tubo. Te va a trabar el flote. Ponete de espalda y te agarrate el volado. ¿Qué es? Mañanita, vení. Vaya, tú. Vaya, tú. Bueno, ya estuve. Nos bajamos todas las chicas. Vámonos, terminemos esta serie. ¡Daya! ¿Qué? Gracias. ¡Raquelón! ¿Dónde está Raquelón? Raquelón, bajate. Raquelillo. Vaya, mirame. Vaya, mirame. Reina, Ingrid. Ay, 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 ay. Se ve un poco oscuro. Solo las sombras se ven allá. Ya está. Tírate. Se va a tirar. Se va a tirar. Se va a tirar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la muchachita. Ya me picaron las hormiguitas. Ya no les puedo seguir mostrando. Díganme entonces. ¿Qué pasa? Es que no me hagas aquí niña. Ay, la hormiga. Ay, aida vamos a atrañar. Ay, aida vamos a atrañar. Ay, 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 aida. Ay, ay, ay. De llevar mucho del otro. De sombrahade ese. Del candado de Rati. de la tos 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 de la tos